Yo quiero los grandotes. ¿Pero para qué tú quieres los grandotes si tú no tienes familia, tú no tienes mujer, tú no tienes nada? Papi, para el parqueo, para el parqueo. Ay, Dios mío. Vamos para enseñarte los grandes. Ven acá. ¿Dónde se metió este tipo? ¿Sabes que tú has metido ahí? Papi, esto despacio, está bien. Lo que no tienes es techo y me coges el cerebro. Aquí tengo todo, ¿verdad? Mira, la madre es el carro que tú llevas. Pero ese carro es nuevo. 2024 mínimo tienes que darme 4.000 pesos, don Pem. Papi, eso es un carro 2024 nuevo. Yo no te puedo darte, a cambio, es mi vehículo. No, si tienes un truck, vamos a verlo, dale. Papi, ¿de una? Ah, es el tuyo, es el eléctrico. Eléctrico, papi. ¿La pituchana? Esta cosa. ¿Cómo que pasa? Tú dices que estás jodiendo, eso no sirve, dao. Mira, a mí no me vas a perder más el tiempo. Oye, que lo pierdes tú. Cualquier vendedor de carro sabe que esto es un plástico. Esta es la pituchana. Tú estás loco, me voy. Intrustadísimo. Intrustadísimo. Ay, cabrón. Partido. 17 состоadINA. Subtitulado. Subtitulado. Transcripción. Ind neglect.